Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo uno de vuestros vídeos favoritos, que ya lo sé, que son los haul Y en esta ocasión lo que quería es enseñaros todos los complementos y zapatos que me he pillado de nueva temporada Porque sabéis que soy muy fan de hacer los looks más molones, con accesorios, con complementos Así que os traigo un montón de cositas chulas que espero que os gusten Bueno, pues voy a empezar por los zapatos que me he pillado nuevos para este otoño Y lo primero que os voy a enseñar son dos pares de zapas muy guays Unas que son las Vans, con plataforma, este es el modelo old school, pero con plataforma En granate, no tenía ninguna zapa granate y la verdad es que las vi y me parecen súper bonitas Y ese que trae en plataforma pues me mola, porque aunque vayas en zapas, pues bueno, un poquito que te estiliza Y las otras son estas adidas de aquí, que es el modelo Campus, una de las míticas de adidas y me encantan Y me encantan por el color así como piedra, gris súper clarito, el verde que llevan así detrás No sé, me parecen como muy vintage, además si lo tocáis es como de una piel como aterciopelada Súper guay, además que queda guay porque esto pega con todo Lo siguiente que me he pillado, ya sabéis que yo no soy muy doy lineers y esas cosas Pero estos zapatos planos de Zara me molan porque a pesar de que son planos, son como muy cañeros Porque son de charol y luego llevan todas estas cuerdas, la punta así como súper heavy, muy pronunciada Un escote bastante grande y la verdad es que dentro de los zapatos planos me parecen bastante molones Creo que le pueden dar un rollito guay a los básicos como voy ahora mismo Con un pantalón gris así vaquero, una camiseta blanca y ya esto le da rollazo Y ahora vamos con las botas y botines Y lo primero que os quiero enseñar son estos de aquí Son brutales, son de Jeffrey Carmel, los compré en Ogwa Sindirella Ya sabéis que intento con un sean muy bien los pases Y me recuerda mucho a unos de Celine que son chulísimos Pero son comodísimos y además esto es muy estrechito y es elástico Y es muy el rollo que se llevan ahora los botines estos como tipo calcetín Que van muy pegaditos al tobillo y son súper cómodos Me encanta porque es que tiene un tacón así muy ancho Y con la horma de esta campera me parecen lo máximo Y ahora os voy a enseñar dos pares de botas que me he pillado en Zara Una son estas que quedan por debajo de la rodilla O sea justo, justo tapan el gemelo Son como de charol y así como anchitas Me parece que esto le puede dar también rollos muy chulos A los looks así con un jerseycito y un vestido O con una falda Con pantalón como que me pegan menos estas botas Y también son muy cómodos porque tienen el tacón ancho Y como no, tenían que caer algunos de terciopelo Porque sabéis que se lleva un montón Ya sea en bolsos, en zapatos, en ropa, el terciopelo Lo vamos a ver un montón este invierno He pillado estas XXL que quedan por encima de la rodilla En Zara que como veis son de terciopelo azul Y también tienen el tacón ancho La verdad es que últimamente casi siempre me pongo tacones anchos Porque voy muchísimo más cómoda Y así me voy a poner las botas Mucho más que si me los compro por ejemplo con tacón de aguja Y otro de los accesorios que me he comprado O complementos más bien En este caso es otra gorra Tipo marinero o militar Que ya sabéis que las que tengo del año pasado No me las quité en todo el invierno Y en Zara han traído esta versión en cuero Que mola un montón Y como no dejo de ponerme las Digo pues ala Así tengo una diferente para ir variando Porque si no os cansáis de mí Y de mis gorras marineras Porque yo todo el día las veo Vosotros si tenéis que las amáis O las odiáis Porque es que incluso por la calle O mis amigas o tal O sea esto o te encanta En plan me flipa la gorra O es en plan que horror A vosotros que os parece Amor u odio Y otra de las cosas que estoy deseando estrenar Cuando haga un poco de frío Porque en Madrid sigue siendo verano Es esta bufanda En rosa clarito Que además tiene como pelito Súper suave Súper guay A veces este color así como rosa empolvado Mirad Mirad que bien lo que da Ah si Hala Con lo que llevo Con el gris y con el blanco Queda súper guay ¿Verdad? Uff No puedo ni aguantar un minuto con ella Y ahora vamos a llegar a la sección de bolsitos Que también tengo algunos Que me gustan un montón La verdad que casi todos son de Zara Así que voy a empezar Porque no es de Zara Que es de ASOS Es esta Bueno os dejaré como siempre Los links en la descripción No desesperéis Si se me olvida alguna marca o algo Y es esta mochilita negra Como bastante básica Que tiene una cremallera En el centro Y es esta mochilita Básica de antes Que tiene sin problema aquí Pues una anilla dorada Y la cremallera Y como se ya no montó las mochilas Me gustó esta como Para ir un poco más arreglada Que no sea mochila Mochila de tela ¿No? Pues como si fuese un bolsito La verdad que me ha parecido Súper mochila Y ahora voy con los bolsitos Que es que tengo cada uno Más bonito Este enante azul Con tachuelitas Y cadena plateada Que me gustan las tachuelas Eso eh Muy pesada con las tachuelas Pues que me encantan Este es de Zara Y aunque es pequeñito La verdad que Yo tengo el iPhone Plus Y me cabe perfectamente Y el otro día Llevaba Pues las llaves de casa El iPhone La cartera No sé qué Y cabe todo A pesar de que es muy pequeñito La verdad es que caben bastantes cosas Con este sí que tengo un problema Porque no me cabe el móvil Así que solo me lo puedo poner Si llevo bolsillos O voy con alguien Que me pueda guardar el móvil Nada lo voy a probar en directo Porque realmente me lo estoy comentando Pero no lo he estrenado A la vista Ya me parece que no va a entrar 13 llamadas perdidas O sea Llevo grabando 5 minutos ¿Cómo puede ser esto? Bueno pues voy a probar Si me cabe el móvil No me cabe Y Y No me cabe ¿Puedo faltar un poquito A ver si aprieto? No Nada voy a tener que tener Dos iPhones El Plus Y la marca de los bolsitos pequeñitos Así que bueno Ahora es cuando Me da un poco de bajón Porque la verdad Que los bolsos Donde no me cabe el móvil Me dan un poco de bajón Pero es que es tan bonito Mirad que guay Con los botoncitos que tiene Aquí en el asato Y unas tachuelitas Es como Si fuese una carterita así Y me gusta como El rollo que da Si vas así Con algo muy mal Así con un jersey Y una camiseta Que es que esto me parece ya Un adorno O sea Me parece como que es Un rollo guay Para el look Con los botones Y las tachuelitas Y el último bolsito Es este precioso Precioso Que me he enamorado Que es Combinando Napa y Ante Con los detalles En un dorado Muy suave Me gusta que el dorado este Sea tan tan suave La verdad es que Me gusta un montón Y tiene el asa Para llevar en la mano O el asa larga Para colgar Del hombro Para cruzar Y es que es tan bonito Tiene un color tan precioso Ya os voy a enseñar Algunos accesorios Pequenitos Random Y os voy a meter Estos de aquí Que son Una colección De calcetimes Super monos Que han traído En calcedonia Que son todos Como brillantitos Y me los he comprado Porque había una oferta Cinco pares Por 15 euros Creo Y encima Te regalaban Unos cordones Entonces me cogí Estos cinco que veis Uno negro Con chispitas plateadas Uno negro Con chispitas negras Que es como más light Este en plata En rosa Y en verde Que me mola muchísimo Y ya sé si es el pantalón Remagadito Con una faldita Y unas tapas O que se vea un poco Por unos botines La verdad es que creo Que le pueden venir Super guay A un montón de looks Y que mirad Por ejemplo Estos que se llevan así Pues si sobresale un poco El negro de chispitas Queda super mono Incluso el plateado Y los cordones Que me regalaron Que me dan a elegir color Y yo los cogí En gran atleta Y por aquí Este pañuelo Que me parece Super bonito De Zara Que como sabéis Y ya hice un vídeo De como ponerse un pañuelo Me los pongo De mil maneras diferentes Y este Negros Verdes Amarillos Rojos La verdad es que me parece Precioso Y ahora Unas cuantas joyitas En mango Me compré Dos pendientes Que estos ya los he estrenado Estos dorados Con plumas negras Que sé que me los visteis En Instagram Y de donde son Me encanta Pues son de mango Bueno esto de nueva temporada Y estos saritos De gitana Lolailo Que la verdad es que me parecen Lo más también Porque son como gordos No sé Me parece como un poco retro Me gustan un montón Como ya sabréis Que llevan los pendientes Con pompones En H&M Me han traído estos Que yo los tenía en negros En un montón de colores Y como me gusta tanto Los negros Y me flipan tanto Pues me los he comprado En estos otros dos colores Que uno es plateado Y el otro es como rosa metalizado Los rosa suave Y estos que son diferentes Que llevan también Los pomponcitos La piedra verde Y unas moneditas doradas Que la verdad es que son Súper monos En H&M también me compré Estos mega aros gitanescos gordos Pero que también me gustan Me gustan con los pendientes exagerados Porque como suele ir eso Con cosas muy básicas Como que es un poco más arreglada La verdad es que estas cosas Te ayudan un mogollón Para hacer los looks así Desde algún evento Para ir de cena O para ir de fiesta Te ayudan a que el look sea Más glam Pues estos han sido Todos los accesorios Complementos Y zapatos Que me he comprado En la nueva colección Espero que os guste Si os asimáis un like Y la verdad es que tengo Un montón de ropa nueva Para enseñaros Pero como ya tengo un poco pesados Los próximos vídeos Y lo he puesto Para dentro de unas semanas Pero claro he pensado Como la ropa ya la he estado comprada Si la subo dentro de unas semanas Igual ya hay muchas cosas Que están agotadas Porque ya sabéis Como va esto Que vuela Entonces he pensado Voy a preguntárselo a mis chicos Que me digan ellos Si les parece muy pesado Que suba dos hauls seguidos O no Entonces directamente Os lo pregunto Mis chicos ¿Queréis que el próximo vídeo Sea el mega haul de otoño Super gigante Con millones de prendas? Bueno si es así me dais likes Que así es más fácil No os pido ni que me comentéis Entonces hay muchos 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 likes Quiere decir Que no os parece muy pesado Que suba dos hauls seguidos Y lo subo la semana que viene Y si no Pues dentro de unas semanas Lo tendréis Porque de todas maneras Os quiero enseñar mis compras Por cierto Que no me olvido La verdad es que flipé Porque como sabéis Os ofrecí regalaros A alguno de vosotros Este cuadro Con una foto muy chuli Mía Y os lo dedicaré Pero como la verdad Hubo tanta gente Que quería el cuadro Pues es que voy a tener que sortearlo Porque yo pensaba que digo Bueno igual Lo quieren un par de personas Pero como sois tantos Lo que voy a hacer es sortearlo Entonces dejadme en los comentarios En este vídeo Todos los que queráis El cuadro Yo os lo dedico ¿Dónde pondríais el cuadro? Si os toca En el sorteo ¿Dónde me pondríais? A mí Así que ahora sí que sí Entre todos los que dejéis los comentarios Habéis un sorteo Así que nada Hasta entonces Os mando un besito muy fuerte Ya sabéis Vosotros decidís ¿Cuál es el próximo vídeo?